Ante toda la tarde de este día, cientos y cientos de cuentas, aquí podemos ver en el análisis que hicimos de redes, estuvieron difundiendo un trending topic para promover saqueos en la tienda Walmart de la Ciudad de México, concretamente en Azcapotzalco y en Gustavo Madero. Vemos cómo están aquí cientos y cientos de cuentas, promoviendo la violencia, ahí generando pánico. Es grave esto porque hay un intento deliberado, lo que estamos detectando en Twitter es que son hasta ahora, a esta hora de la noche son 1500 cuentas de pocos seguidores, nuevas, con nombres, que son extraños, no corresponden a gente real. ¿Quién está patrocinando estas cuentas? ¿Quién está ordenando este tipo de acciones? Esto no es divorción, no es troleo, no es algo cómico, está teniendo efectos en las calles. Y es tiempo de que las autoridades, de que Twitter también actúe como empresa en filtrar estos mensajes. Es tiempo también que los medios verifiquen la información que hay en las redes sociales, porque el problema no son las redes, no es la gente, son estos intentos deliberados, de manipularlas, de generar violencia, de generar zozobra. ¿Y a quién le beneficia todo esto? Tenemos que preguntarnos eso y exigir que se investigue. Como pueden ver, estas cuentas, en una hora, ¿quién puede emitir 1500 mensajes en una hora? Hay que preguntarse quién tiene esa capacidad, quién tiene esa intencionalidad. Como vemos aquí, pues es una comunidad bastante grande, es un tumor, como otros que les hemos mostrado. Y la mejor manera de vencerlos, de hacerles frente, pues es siguiendo una serie de pequeños pasos, muy sencillos, que es identificarlos, no promoverlos, no hacerles ruido. Seguramente van a empezar a acosarte o amenazarte si los señales. No les hagas caso, les están pagando para eso. Y lo que podemos hacer para evitar que estos sigan continuando, es reportarlos en Twitter, es muy sencillo, solamente hay que revisar sus mensajes y los que incitan a la violencia, reportarlos por abuso o por amenazas. También si ves que están acosando o amenazando a alguien, levanta una denuncia en las autoridades. En muchos casos ha ayudado a que dejen de estar amenazando. Cada vez son menos. Hubo años peores, como en 2013, pero en esta ocasión estamos viendo los coletazos. ¿A quién le beneficia el caos? Pues hay que exigirle a las autoridades que investiguen. Hay que pedirle también a los medios que investiguen quién puede estar detrás de estas intenciones de hacer caos. Lo mejor que podemos hacer es evitar que sigan malinformando y, pues, sobre todo, seguir difundiendo cosas reales, protestas auténticas. Hay que evitar hacer caso a convocatorias que nadie firma o a publicidad pagada en Facebook. Ayer estaban reportando cómo había anuncios de Facebook invitando a la gente a hacer saqueos. O sea, es parte de esto mismo. Y tener confianza. Somos más las personas reales. Hay que recordar que cuando hemos protestado antes en el pasado, pues, son millones y millones de personas que 1,500 cuentas no les pueden hacer daño. Somos más, somos millones. Tenemos el derecho a manifestarnos libremente, pacíficamente, a tener libertad de expresión, ya que mejoran las cosas en este país. Si encuentras más cuentas o más hashtags, denúncialos y procura reportarlos en Twitter. Muchas gracias. Gracias. Gracias.